Una terraza como esta cada 30 metros. Estamos en la calle Ponzano de un kilómetro de largo donde han visto cómo se levantaban 39 de estas estructuras reabriendo una vieja guerra entre comerciantes, vecinos y hosteleros en lo que parece la terraza más larga de Madrid. Y en este mar de terrazas el epicentro está en la calle Ponzano con la calle Espronceda donde, atención, encontramos nada más ni nada menos que ocho terrazas, algunas de ellas ni siquiera existían hace tan solo unas semanas. Pilar es portavoz de la Asociación de Vecinos del Organillo. Pilar, ¿qué molestias tenéis los vecinos y qué quejas tenéis con estas terrazas? Bueno, nos quejamos. Esta tarde mismo hemos convocado una concentración en la plaza de Chamberí. Nos quejamos de varias cosas. Una, la salud, porque como veréis las aceras son muy estrechas, las terrazas lo petan todo y entonces la gente tenemos que pasar con grave peligro para nuestra salud en la situación en la que estamos. Tenemos un problema gravísimo de plazas de aparcamiento porque nos han quitado muchísimas. La calle Ponzano en concreto, 90 plazas de aparcamiento todas de residentes. Tenemos un problema también de salud relacionado con el ruido. Y además en días de lluvia como estos, Pilar, un problema añadido porque de repente os habéis encontrado con inundaciones en plena calle. Sí, sí, porque como las terrazas están pegadas a las aceras, han tapado las escorrentías y el agua no corre. También los comercios de la calle Ponzano se están viendo afectados por esta proliferación de terrazas. Marcos, ¿cómo os afecta tener de repente tantas mesas delante de tu charcutería en este caso? Bueno, pues es un poquito problema porque afecta directamente a la gente que está haciendo cola porque no pueden, tenemos aforo limitado y entonces la gente está fumando, sin mascarilla, entonces la gente se asusta un poquito a la hora de querer entrar al negocio. Y para la carga y descarga de mercancías, ¿cómo lo hacemos? Para la carga y descarga de mercancías, a las 7 de la mañana cuando vengo yo con la moto, tengo que buscar sitio para nuestra furgoneta para poder cargar porque no hay sitio. Esta es la hora de la comida y las terrazas están relativamente tranquilas, pero a partir de las 7 de la tarde, Jackie, propietaria de tres bares en la calle Ponzano, esto está hasta arriba. ¿Los vecinos se quejan con motivo o no? ¿De que no se respetan las normativas? Yo diría que los vecinos se quejan sin motivos, también es verdad que sí, que es una situación difícil tanto para ellos como para el resto del país. Por ejemplo, Jackie, se quejan del ruido, ¿qué haces vosotros para evitar que haya ruido aquí en una terraza? Si vemos que es un grupo problemático, un grupo de jóvenes bulliciosos o que a lo mejor ya vienen por ahí de fuera tomados o que pretenden tomar, intentamos motivarlo para que entren dentro. Jackie, ¿habéis tenido algún problema con algún vecino, algún problema que vaya más allá de una simple queja? Continuamente. Los vecinos, cuando no es que el que vive aquí arriba tira cualquier cosa para molestar a los clientes que están en la terraza, es que se acercan a los clientes y les reprimen o le dicen que se tienen que mantener la mascarilla aún si se están tomando una copa o un café. ¿Qué ha representado para los hosteleros de la calle Ponzano poder sacar terrazas a la calle, Jackie? Esto nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de entrar dentro de los locales. La gente prefiere, aunque haga frío, sentarse así, bajo la lluvia, bajo el frío, sentarse en una mesa fuera, poder disfrutar de la normalidad de vivir en Madrid. Garantizar el descanso y la salud de los vecinos o, por el contrario, evitar que los hosteleros se vayan a la quiebra después de haber bajado su facturación un 65%. Nunca mejor dicho, el debate está a pie de calle. Gracias por ver el video.